Incendios, ¿culpa de quién? Columna de Carlos de Hart Llevamos varios días viviendo la tragedia ambiental y la devastación dejada a su paso por diversos incendios forestales a lo largo y ancho del país, parte importante de ellos concentrados en Santander. Usualmente este tipo de situaciones son causadas por el ser humano de manera no intencional, ejemplo, por dejar botellas abandonadas, o por ignorancia y desidia, ejemplo, quema de basuras, aunque preocupan los rumores e indicios de que algunas de estas conflagraciones fueron causadas con dolor. Sin embargo, independientemente de la causa particular de cada una de ellas, lo que está claro es el factor común es el intenso verano generado por el fenómeno del Ni. Ahora bien, que existe una aplicación de tipo ambiental no exime al Gobierno Nacional ni a los locales de su responsabilidad de tomar las acciones preventivas y reactivas a que haya lugar. Es en ese contexto donde sobresale la gestión de alcaldes como los del Área Metropolitana de Bucaramanga y del Gobernador de Santander, todos recién posesionados, quienes han estado día y noche sobre el terreno atendiendo la catástrofe y dirigiendo las acciones para combatirla. Mi reconocimiento y respeto a ellos pues lo hacen con los mínimos recursos y equipos con que cuentan. Contrasta esto con las declaraciones en X del presidente Petro en las que culpa de esta calamidad a los mandatarios locales, salientes y entrantes, a quienes, según él, les había advertido que debían tomar medidas contra el cambio climático. Buscar culpables nunca será una buena estrategia para gestionar una contingencia de esta magnitud y complejidad, menos aún si los aviones de la fuerza aérea que podrían estar combatiendo de manera más efectiva los incendios están parqueados en tierra porque el mismo gobierno no giró los dineros para su mantenimiento y a la vez recortó drásticamente los recursos destinados a la Dirección Nacional de Bomberos. Este tipo de situaciones no se atienden a través de trinos de cacería de brujas, además sin contar la autoridad moral para hacerlo y mucho menos afectando presupuestalmente las entidades y programas que cuentan con las herramientas para actuar sobre emergencias como la presente y que departamentos y municipios no podrían costear. Se atiende poniéndose las bodas, coordinando para sumar esfuerzos y sobre todo con buena voluntad como lo han demostrado los alcaldes de nuestros municipios y al gobernador Juvenal Díaz. Bien por ellos y gracias por su compromiso y esfuerzo.